Hola, ¿qué tal? Les voy a mostrar cómo hacer un caldito tlalpeño súper rápido, pero delicioso y altamente nutritivo con nuestra olla deluxe. Estamos viendo cómo se está calentando primeramente. Es la 1 con 39 minutos y vamos a ver qué rápido, sabroso y nutritivo nos va a quedar. Estamos colocando el sellado de nuestro pollito. Primero lo sellamos. De ambos lados, lo vamos a sellar. No tiene nada de aceite, nada de nada. Acá, con unas pinzas que son de plástico que no dañen nuestra olla. Vamos a dejarlo ahí un selladito y luego vamos a agregar el agua para nuestro caldito. Normalmente yo cuezo el pollo en su propio jugo junto con las verduras. Como en esta ocasión vamos a hacer el caldito tlalpeño, pues sí le voy a poner el juguito para que tenga ese sabor a pollo. Aquí le estoy virtiendo lo que es el agua de nuestro sistema de purificación de agua y spring. Son dos litros aproximadamente lo que le estoy poniendo ahí. Y ahora le voy a agregar otros dos litritos más porque quiero mucho caldito. Nosotros somos cinco, seis de familia el día de hoy. Así es que lo pongo ahí. Este, ya tú le puedes agregar la sal al gusto, lo que tú quieras. Ajito, lo que le vayas a poner y lo vamos a cerrar un ratito. Bueno, pues vamos a ponerle la cebolla. Hay gente que les gusta mucho con la cebolla. A mí no me gusta tan recocida, se la pongo al final. Ya le puse un dientito de ajo también. Y a nosotros nos gusta ponerle el arroz aquí mismo para que se cueza todo junto. Ya que lo pongo, le pongo un poquito de pimienta y un poquito de sal con cebolla. Yo no le puse los garbanzos ahí porque este es un caldo para las mamis que somos bien rápidas. En donde los garbanzos ya están precocidos, son de lata los que yo tengo aquí, ya están enjuagaditos. Y yo nada más ya se los pongo aquí. Estas son recetas que podemos hacer en nuestras ollas iCook sin ningún problema. Y lo que a mí me gusta de estas ollas es pues que es demasiado rápido la cocción que tenemos. De manera que pues las mamis que tienen muy poquito tiempo para poder hacer la comida, pues pueden realizarla sin tardarse una o dos horas, que es lo que regularmente se tarda un caldo de este tipo. Ahorita volvemos para ponerle lo que son las verduras. Bueno, pues ya está hirviendo nuestro caldito. Y yo lo que hago es que la cebolla que le puse la pongo en la licuadora para licuarla con dos, este... No, con tres tomates. Le pongo tres tomatitos y el ajito que le había metido. Este... Y también le puse uno y medio chiles chipotles. Y le pongo caldito de este mismo y lo licuó. Así le voy a dar un saborcito. Ya a estas alturas llevamos 20 minutos. Nuestra pechuga ya está totalmente cocida. El arroz prácticamente ya está cocido. Como le pusimos los garbanzos precocidos, pues prácticamente ya están listos. Lo único que voy a hacer es ahorita poner lo que es la verdura. Ya cada quien selecciona la verdura que quiera. En mi caso yo seleccioné papa y zanahoria. Hay quienes le ponen también ejote, pasote, incluso hasta calabaza. Ya es cuestión de gustos. Lo que tú le quieras poner a tu caldito. Yo lo voy a tapar ahorita. Licuco esto y vengo y se lo vierto. Ahorita nos vemos en un momentito. Bueno, pues ya licuamos todo. Se lo vamos a poner a nuestro caldito. Me queda todo aquí. Está a fuego alto ahorita. Cuando empiece a sonar, vamos a hacer el sellado y lo apagamos. Y ya va a estar listo nuestro caldito para poderlo degustar. Ahorita les mostramos cómo. Bueno, chicas. Como ven, ya está temblando la tapa. Quiere decir que ya está listo. Ya le apago a mi caldito. Y ya prácticamente va a estar listo para comerse deliciosamente. Ya están todas sus verduritas cocidas. Y ahorita les muestro cómo quedó. Bueno, amigas. Pues ya aquí está listo nuestro caldito. Las verduritas quedan justo al dente. Croantes. Ve el arroz cómo están. Los garbanzos. Todo listo para degustar. ¿Gustan? Y fue rapidísimo. Ya está listo el caldito después de apenas 40 minutos de cocción. ¡Vamos,